Profesor, ¿usted cómo recibe esta iniciativa que se tramita allí en el Congreso? ¿Deben recibir clase de finanzas los niños y desde qué edad sería lo recomendable? Claro que sí, claro que sí, es una muy buena iniciativa. Los niños deberían recibir clase de finanzas desde siempre. Hay que enseñarles a ahorrar, a manejar un dinero, a gastar el dinero. Entonces definitivamente a lo largo de la vida académica y laboral debemos estar formándonos en finanzas. Esto no es, digamos que no es nuevo. Yo personalmente, pues yo me formé en un colegio del distrito acá en Bogotá y teníamos clase de finanzas, de economía, de cómo manejar el dinero y definitivamente es muy bueno. Y lo digo por mi experiencia personal, más allá de lo que yo haga hoy. Claro, sí. Señor Jiménez, un gusto saludarlo. Eso sería lo básico, ¿no? Digamos hoy, yo quisiera preguntarle cuál es de pronto el mayor de los errores que puede cometer un papá o una mamá cuando le da dinero a su hijo y de pronto no le explica cómo administrarlo, cómo distribuirlo en el tiempo requerido. Claro que sí, pues digamos que ahí hay varios errores. El primero es entregarlo y digamos sin una contraprestación. Hay que enseñarles a los niños desde muy pequeños y creo que a los grandes también que hay que saber ganarse el dinero, que esto no aparece de repente, que esto no surge, pues como decían por ahí, del aire o de los árboles. Uno, eso. Dos, ya cuando somos conscientes de eso y ellos tienen un dinero, enseñarles que hay que ahorrar una parte de ese dinero. Si les entrego cinco mil pesos, enseñarles que puedo ahorrar tal vez el 20% de eso, mil pesos. Entonces, ahí empezamos un poco ese tema del gasto, del gasto inteligente, del gasto digamos racional y también les vamos empezando a enseñar a ahorrar. Claro que sí, uno de los objetivos de este proyecto dice que los niños y los jóvenes puedan empezar a enfrentar la incertidumbre y las condiciones de riesgo en esas decisiones económicas y financieras que digamos de alguna manera en este momento son necesarias e imprescindibles a ver cómo afrontarlas. ¿Cómo se le habla de esto a un niño de primaria, por ejemplo? Mire, es supremamente sencillo y lo que pasa muchas veces es que tal vez los grandes, como no estamos educados para hablarles a los niños, pues realmente esto es algo que no se transmite. Pero realmente es muy sencillo, con los niños ellos aprenden jugando, aprenden dibujando, pintando. Digamos que yo hago parte de los Scouts de Colombia y trabajamos con niños y les hemos hecho juegos relacionados con las finanzas, con el ahorro, con el manejo digamos inteligente de su dinero y lo perciben muy bien, lo entienden muy bien, lo aprenden jugando y definitivamente pues ya más grandecitos son más conscientes. Hoy en día esos niños ya crecieron y pues uno observa que hay algún efecto de todo ese trabajo que se hizo para que de pronto no caigan, por ejemplo, ya cuando son más grandes, en las famosas pirámides que tengan información de cómo funcionan las finanzas, no solo personales, sino del país. Mucha gente habla de la deuda, de la deuda externa y no sé qué más cosas y resulta que no sabemos ni cuánto vale la deuda, ni sabemos qué es un billón, qué significa un billón con B, gente no lo sabe y ni siquiera sabemos la tasa de interés que estamos pagando. Entonces es un tema cuando uno les enseña a los niños jugando o a los más grandes, digamos que yo estoy ahora en la universidad, uno les enseña con evidencia, con datos, con números y hay contrastes interesantes. Por ejemplo, en Colombia hay un dicho, o sea, pues en las calles se dice que en Colombia se gasta más en guerra que en educación y que en el presupuesto general de la nación se dedica más plata a la guerra. ¿Eso es falso o verdadero? Pues entren a investigar, miramos los números y nos damos cuenta que es absolutamente falso y que por lo menos en la historia en los últimos 10 años no sucede. Luego la gente dice, yo no sabía. Es un tema de educación de lo que estamos hablando, de leer, de saber leer, de entender, de buscar las fuentes y de hacer ciencia alrededor de todo eso. Profesor Jiménez, dentro de su experiencia en la docencia, ¿a partir de qué grado, bien sea de primaria o de secundaria, debería empezar a dictársele esta Cátedra de Finanzas a los niños, niñas o jóvenes? O más claro todavía saber, no sólo desde qué grado empieza, sino hasta qué grado se debería dar esta Cátedra como tal. Sí, eso empieza desde que los niños empiezan a hablar, a leer y a escribir y de ahí en adelante creo que nunca debe terminar. Miren lo que hablaban ahora más temprano, pues casos de pérdida de dinero, de robo de dinero de una persona que saca dinero en efectivo de un banco, del sistema financiero y tal vez no conoce que hay mecanismos a través de los cuales usted puede manejar su dinero de manera electrónica, que hay instrumentos financieros, que hay algo muy sencillo que se llama un cheque de gerencia y que ese cheque de gerencia tiene pues una alta probabilidad de pago o toda la probabilidad de pago y que usted no está arriesgando su vida con eso. Entonces imagínese, esto se lo enseñamos tal vez a los grandes, pero si desde niños, como usted lo menciona, arrancamos con ese proceso, definitivamente es así. La ciencia, el mundo financiero está evolucionando todos los días, hay nuevos instrumentos, hay instrumentos de inversión donde mucha gente, digamos, piensa que son lejanos, que eso solo es para expertos, no, esto es para todos, el tema de inversiones, de la bolsa de valores. Eso es un mito que la gente tiene en su cabeza y cree que eso solo es para expertos, para economistas, para grandes financieros, para grandes capitales y resulta que eso es para todo el mundo. Pero no hay educación en ese sentido, no sabemos, pero si desde niños les empezamos a enseñar el mercado de las acciones con jueguitos, con muñequitos, con casitas en la finca, raíz, todo eso pues realmente ellos aprenden e insisto, esto nos seguimos capacitando todos los días porque justamente hay nuevas formas de hacer las cosas mucho más, digamos, de manera más eficiente y cuidar nuestras finanzas personales para que definitivamente no tengamos reportes en mora, por ejemplo, en centrales de Río. La gente siempre dice, es que estoy reportado. No, reportados estamos todos, hay que decir las cosas correctamente y vuelvo, insisto, es un tema de educación. Claro. Profesor Jiménez, yo le voy a hacer la siguiente pregunta con algo anecdótico y usted me va a decir a propósito de esos errores que se cometen muchas veces por parte de los padres y es el tema, usted sabe que hoy los jóvenes o los niños entre los 10, los 13 años ya no les gusta que le regalen cosas, entonces les dan la famosa lluvia de sobres. Usted le dice, mi hijo, vea, de la tía, de la prima, del primo y resulta que el niño alcanza a coger la platica pero después llega el papá y la mamá le dice venga, mi hijo, yo le guardo eso, ¿sí? Y tengo un caso puntual de embolata, sí, se embolata la plata y hay casos en los que le dieron la plata al niño o a la niña y se lo gastó con los compañeritos en empanaditas, le gastó a todo el mundo en el colegio. ¿Cómo lograr ahí entender que esa plata es de ella o de él y que ella lo puede guardar o no? Pues mire usted ahí que es donde uno empieza a buscar en el sistema financiero y encuentra instrumentos a lo largo de la historia, instrumentos de ahorro, las cuentas de ahorro para niños, donde recuerdo yo hace muchos años también le entregaban una libreta y de hecho la portada de la libreta de la cuenta de ahorros tenía que ver con unos dibujitos, unos muñequitos, donde decía que debemos ahorrar, que es importante, que aquí está guardado tu dinero, que puede estar seguro, que en cualquier momento está disponible, pero donde esa libreta de ahorros con el logo de un banco a nombre suyo, a nombre del niño, le empodera, le hace sentir que efectivamente es responsable de esos recursos, le hace sentir que ahí está todo su dinero, que vale la pena ahorrar, que el día que necesite dinero para algo, de pronto para un viaje, para pagar algo del colegio, para la alimentación, que ahí puede contar con unos recursos que definitivamente sirven mucho en situaciones difíciles y uno no conoce el futuro, mire lo que nos pasó con el virus y todas estas cosas, ahí fue donde el ahorro cobró plena importancia y donde mucha gente empezó a ser consciente porque así como se lo cuenta, pues los papás tal vez no tienen educación financiera, no se formaron y no van a formar a sus hijos en educación financiera porque pues uno no transmite lo que no sabe y es muy complejo, entonces digamos que una charla como esta o la universidad en el colegio pues definitivamente es clave y más allá de ser un requisito tiene que ser clase de economía de finanzas es definitivamente algo que debe ser muy transversal a la vida, todos tenemos que ver con el dinero, tenemos algún saldo en el banco, tenemos en la billetera algún dinero que vamos a gastar y tenemos que saber, que es lo que digo yo, cómo saber las cifras, los datos generales del país antes de emitir juicios de valor cuando yo no he investigado o he indagado al detalle, entonces es un trabajo muy fuerte que hay que hacer ahí detrás, realmente a veces nos tomamos esto muy a la ligera, pero es algo supremamente serio porque pues el futuro financiero depende de la calidad de vida de las personas. ¡Gracias!